Este es un 2012 Ford Explorer. Este SUV tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Radio de satélite sin comerciales. Ruedas de alumno. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Un volante con cobertura de piel. Una cámara de ángulo muerto montada en el lado de pasajero. Una bolsa de aire del lado pasajero. Un asiento de conductor con ajuste eléctrico. Aire acondicionado. Y este vehículo tiene menos de 27,000 millas. Esperamos que hayan encontrado este video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy.